Aquí está Karina. Estoy intentando hace cinco días enviar mi información a CBP1 y al enviar me dice que no se encuentra el registro. Esto tiene solución. Wow, yo lo que a lo mejor haría Karina, yo sé que muchas cosas en internet nos facilitan la vida, pero algunas son bien frustrantes porque le llaman en inglés glitches. Hay problemas técnicos, ya sea de parte de ellos, en su computadora usted llenó el formulario de alguna manera equivocada y por eso se atoró. Entonces, a veces yo recomiendo empezar de nuevo para hacer el CBP1, que es un nuevo programa de la Oficina de Inmigración de Control de Aeropuertos y Aduanas. Entonces, se puede hacer un proceso nuevo donde pueden pedirse permisos para entrar, etcétera. Entonces, yo haría el registro de nuevo quizás para ver si eso puede a lo mejor agilizar el proceso o también escribir un email, un correo a CBP diciendo estoy teniendo problemas y alguien revisa internamente y le ayuda a hacer, no le dan coaching, no le ayudan a hacerlo, pero checan ellos desde su lado a ver si hay un error. Pero muchas veces conviene empezar todo de nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.